Menealo, menealo, ya nos vamos con la jugada, número, número, ahí está saliendo, este es el menealo, se fue a la vuelta, redondero, 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 corriendo las espuelas, se fue el montador de la número uno, Reymar Valdodano ya viene, ahí lo saca, ahí lo saca, se vuelve, arriba, cambio, 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 volcado, volcado Reymar Valdodano, en este toro, palazón de la Hacienda Latina, que se fue para el León. Otoro, este es de los toros más destacados de la Hacienda, el cuba libre, se fue a la vuelta, redondero, 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 se lo quitó. El pirata, ahí está la salida, saliendo, saltando, 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 redondero, redondero, lo vacío, lo vacío.